chicos estaba viendo este stream y hay algo que siempre me ha molestado de youtube en el tema de los streams es esta cosa de acá este botón de acá estorba terriblemente ahora lo que es más terrible es que en canales pequeños básicamente el chat no tiene tanta actividad y esta cosa va a ir tapándote el texto si lo llevo a restablecer la dimensión por ejemplo no palabras completas quedan debajo de eso y no entiendes bien el chat es molesto que está ahí tapando está viendo tanto espacio acá abajo no sé por qué lo metieron ahí así que incluso decidí intentar corregirlo por mi cuenta básicamente si presionamos f12 el navegador te va a abrir lo que es el código de la página ahora esto de aquí lo podemos seleccionar desde acá en sí pero hay que seleccionar la parte más alta y esto lo lleva hasta acá ya esto viene siendo otro bloque está aquí me gustaría que ellos lo pasaran de ahí a la parte que va aquí del chat tenemos más espacio en blanco básicamente sería este el edito solamente lo pego y no sucede pero al menos de mi parte tenerlo aquí es menos estorboso porque si se abre la caja pero no lo vas a estar usando todo el tiempo esto debería poderse corregir si lo hacen flotante aquí como el estilo simplemente lo moví me va a causar esto pero ya no me cubre mi chat ya si llega a usarlo pues lo activamos aunque otra cosa que podrían hacer es simplemente en lugar de tener estos botones aquí en un menú desplegable porque no ponerlos aquí directamente o sea tenemos este acá y es que tener esto se me hace en doble aparte de qué no le encuentro mucho sentido honestamente ahora sé que no vinieron aquí para ver cómo estar corrigiendo esto manualmente cada vez esto va más que nada para los desarrolladores de youtube que intenten mover esto donde realmente no estorbe para los que queremos aprender a cómo realmente tratar con esto de una forma simple bueno está un blog para eso simplemente vamos a la sección de mis filtros y aquí vamos a colocar estas dos líneas pueden poner pausa o ver si lo puedo colocar en el comentario probablemente esto vaya a causar un problema por él y quizás lo tome como hashtag o no sé pero básicamente solo agregar eso y así cuando y así cuando pues vayamos a abrir por ejemplo habilitamos nada más lo que es el blog y este se va a encargarte removernos ese corazón de ahí no es la mejor idea porque se pierde funcionalidad pero es mejor quitar ese estorbo de la pantalla donde si realmente queremos tener el texto así que qué opinan ustedes preferirían tener la pantalla así o preferirían tenerla de esta manera con el botón donde pues ya no nos esté estorbando escriban en sus comentarios opiniones al respecto y y y y y